Más que nadie, yo te quiero Amor, 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 amor Oye, jeje, ¿qué pasa, Darío? Amor, Dios lo sabe Que estoy pensando en ti, pensando en ti Quiero que sepas que caí Que estoy pensando en ti, pensando... ¡Oh! ¡Exacto! ¿Cómo salga, cómo salga? Para ti, hermano Darío Noche, no te vayas Mira qué felices nos sentimos En un mundo de amor incomparable En un mundo que nunca conocimos No, no es así la letra Noche, no te vayas No me acuerdo de la letra, hermano Noche, no te vayas No me acuerdo de la letra, hermano Si la gente en la espalda nos da Por las leyes a ver quebrantado Que nos diga quien quiera juzgar Si en su vida jamás, no te vayas Noche, 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 no te vayas